hola soy Blast Addicto y este va a ser el último unboxing de este año no sé creo que va a llegar un par de cosas más pero este va a ser el último que quizás haga en vídeo así que voy a aprovechar para regresar a todos por haber estado pendiente de los unboxing que sé que para mucha gente es algo fastidioso que uno hace obviamente igual lo ven lo comentan y se lo agradezco y los que lo disfrutan bien gracias por disfrutarlos unboxing en esta oportunidad vamos a comenzar por el último digo último porque yo creo que esta va a ser la última revisión que voy a hacer de este lote ya que obviamente la figura ya la misma ya la vimos de la revista en el canal lo único nuevo esta pared que con la que viene este accesorio así que no sé quizás la deje de último para utilizarlo seguramente ya que la otra figura quizás sean las otras figuras son más interesantes entonces bueno tenemos esto por acá le tenía ganas en verdad a esta pared ya tengo pensado un display con bultor y el spider-man del traje casero saldrá en diciembre llegará en enero febrero marzo cuando quiere llegar lo otro que quiero mostrar este magneto que obviamente ya todo el mundo está empezando a recibir el mío me llegó el día de hoy y va a ser uno de los unboxing yo creo que para el fin de semana o la semana que viene se bastante bien como siempre esta línea llamaguchi rompiéndola desde que arrancó con deadpool están sacando figuras asombrosas bueno amazing de hecho se bastante bien este magneto quizás adelante un poco este review no estoy seguro otra cosa que llegó y que yo creo que llega muy acorde con esta semana yo que va a ser el review para el viernes quizás será este kylo ren de el glass jedi que es tener la semana en cine por cierto mañana sale el vídeo review de este executioner trooper que está acá lo debo y creo que lo voy a hacer hoy y sale mañana este calor quizás el del viernes o en el sábado estoy seguro digo el vídeo review quizás lo deje para yo creo que va a para después que la película se puede decir más o menos si se parece o no tenemos esto por acá y entonces vamos a tomar el próximo que no lo encuentro a ver dónde está esto este va a mandar a la justicia que me tiene muy emocionado ahora que se bastante bien quizás un poco bajo lo que mucha gente ha comentado yo lo veo bien de tamaño pero me tocará sacarlo del paque y revisarlo compararlo con otras figuras de ese figuar si espera que saquen los otros de justicia como wonder woman y superman a ver qué tal va éste va a ser bastante bien lo muestro por acá tiene un paso muy pequeño de verdad no sé necesito un espacio más grande para hacer mis vídeos no me cabe nada acá en verdad entonces bueno vamos a tratar de despejar un poco esto donde estará lo otro igual les comento que me pueden ayudar comentándome que review desean ver primero quizá el batman el espiderman ya yo estoy seguro que va a ser el último o el magneto o el carlo ren y por supuesto también está este el iron man mark 5 esta es la edición del hall of armor que viene ahora también la opción con los iron man a partir del mark 6 por el primero o el mark 3 y por ahí tengo el del mark 2 también el del mark 5 que me está llegando y el del mar 4 que lo encargue con estos gol of armor y la idea es armar por lo menos los siete primeros no sé obviamente los demás árbol va a estar fuera no creo que voy a agregar uno para todos vamos a tratar de hacer un unboxing en verdad porque esto no se llama unboxing básicamente esto siempre es mostrar cosas pero un boxing destapando y obviamente que está para acá entonces cortamos la cinta creo que esta cinta la debe haber agregado alguien en el camino porque la anterior no vino con cinta entonces bueno vamos a ver si ahora podemos mostrar para las personas que no vieron el vídeo del hall of armor del mark 6 que fue que mostré entonces bueno esto me está costando bastante estas cajas son algo diferente a lo que tomás y no tiene acostumbrado entonces si da curiosidad de hecho yo cuando la vi la primera vez me pareció bastante curioso hay varias personas me preguntaron cómo es la caja y para sólo incluir en un box entonces bueno vamos a mostrarlo acá de factores de aquí abajo si esto parece agregado por alguien no sé es bueno por finalmente lo destapamos y si bien tal cual igual todo está este solo para uno va a estar realizando también más adelante aquí está la figura tal cual se va bastante bien y el hall of árboles de tres pilas o tres baterías triple a para funcionar si quieren más detalles vean el vídeo del mar 6 con un favor y básicamente va a tener lo mismo porque el mismo hall vamos a tapar esto y éste a decirles que bueno muchas por este vídeo por favor denle like compartanlo y suscríbanse y yo creo que es una buena idea les vamos a mostrar eso también que el empaque que obviamente se va a tarar más en que hacer un vídeo y otros también me da curiosidad también ver cómo vamos a tapar por acá vamos a sacarlo para ver que está bien el pago que no deja nada la imaginación con esa ventana pero si está algo pesado supiera que bueno el espacio es básicamente el mismo y tenemos acceso de la pared inclusive por detrás y bueno esto me alegra que haya sido algo delgado no tan grueso como los de herman doctor friends o el que vimos hace poco de estar porque son bastante grandes entonces bueno muchas gracias por haber visto este vídeo y faltaba el último por supuesto de full esto va a ser yo creo que el primer review de este lote que voy a estar sacando es la figura que más espero con ansias de este lote es más casi el año de que se anunció no espero alguna figura con más ansia que este del pueblo de comprar una versión de ex que viene con todos los accesorios todos los corotipos vamos a ver que tal está y la verdad que tengo muchas ganas de tener por mucha gente dice que es pequeño pero bueno lo que voy a pedir es por favor que aparte de este de pool me ayuden a decidir luego de revisar de por qué figura quieren ver primero si quieren ver el iron man no sé quizás quiere con o con el holo o sin el hall of armor quizás si quieren ver no sé el magneto de yamaguchi no sé qué les parecerá o tal vez el carlos ren de ese figuart para las jedi o el batman de la liga de la justicia el pequeñín como han bautizado por allí no sé si lo querrán ver primero entonces bueno le pido su colaboración para por lo menos ayudar a decidir cuál puedo hacer primero porque la idea es bueno mostrar la figura que más les interese ver a ustedes o que más ansia tengan de ver obviamente compras tratando conversar la mayoría no se puede complacer a todos y bueno muchas gracias por ver este vídeo les agradezco siempre el apoyo y que compartan los vídeos que les gustan es lo que más ayuda a crecer el canal entonces bueno les comento esto para que si me quieren ayudar compartir un vídeo a su grupo de facebook bueno convienten en enlaces y compártanlo también me pueden seguir en instagram en aroba plástico y yo no adicto y ver las fotos de estas figuras y los próximos vídeos muchas gracias y bueno ya justo antes de cargar el vídeo a youtube me llegó el otro paquete está esperando así que voy a aprovechar para destaparlo con ustedes yo sé que esto lo voy a mostrar porque es una de las partes mi colección que no muestro en mi review porque no cabe en mi estación de review ya está viendo que no estoy tampoco es que tengo muchos tengo tres nada más de hecho es el tercero que este es la versión y del superman de christopher rift para ver películas superman 3 tengo la otra es lo que tengo de hot toys es la versión normal de este superman y un mark 3 diecast también de iron man y ya esas son las figuras que tengo 12 pulgadas como está puesto que no sé quizás por acá atrás arriba mejor dicho entonces bueno les comentaba que le voy a mostrar porque no de hecho los otros no tengo exhibidos no tengo espacio donde exhibir los tengo guardados para cuando finalmente me mude y pueda exhibirlos entonces bueno tengo esto por acá me llegó el día de hoy y es mi regalo de raíz vamos a tratar de sacarlo sin dañar la caja de adentro y es aquí está viene con este acetato en arriba fíjense superman 3 luego de superman que está todo total esto está en relieve bastante chévere este empaque votó bastante y este slip cover de acetato como más oscuro es chévere porque entonces aquí están los colores tal cual de superman normal y bueno entonces vamos a abrirlo para que vea más o menos o para yo también ver la figura ahí tiene mano ahí atravesado vaya suspenso pero si les comparto esto es una figura que más he querido de mi colección finalmente la tengo muchas gracias a la persona que me las vendió y bueno ahora sí hasta luego y y y y